En este mismo contexto, dialogamos con el representante gremial del MPL, Rubén Ortiz. En principio, para saber cuál es la situación generada con el apartamiento de Cristóbal Maidana, referente de los tareferos, quien el viernes pasado aseguró que a través del diálogo habían alcanzado un acuerdo y lograron los objetivos que pretendían. Por lo tanto, decidieron no participar de esta protesta. Y de hecho, hoy también se notó la ausencia de Cristóbal Maidana y de un grupo importante de tareferos. Rubén Ortiz indicó lo siguiente. Hubo un acuerdo, un principio de acuerdo, que esperemos que se cumpla ahora, a partir de las nueve y pico, nueve y media, que se tiene que abrir el diálogo. En eso ha tenido una participación también el municipio, ha hecho de mediador, nosotros también se acordó que el gobierno va a enviar ahora personas para abrir el diálogo. Abrir el diálogo significa empezar a discutir. Ellos tienen una propuesta, nosotros tenemos otra. Y empezar a discutir algún camino alternativo a las dos para que se pueda destrabar el conflicto, que nadie pierda tanto y que todos podamos ganar. El diálogo es para construir, no se puede desde posiciones de barricada construir, eso está claro. Hay una situación que ha generado una suerte de polémica social porque no participó Cristóbal Maidana, referente gremial de los tareferos en esta última protesta, e hizo hincapié en que a través del diálogo ellos alcanzaron un acuerdo. Yo no tengo nada que discutir con un compañero con el que he militado toda la vida. Yo creo que él tendrá que resolver su inconveniente en el seno de su sindicato, yo no me puedo meter en eso. Yo voy a acompañar, como dice toda mi vida, a acompañar reclamos de los sectores. Para los problemas de los trabajadores dentro de su sector, bueno, ellos tienen que resolver, yo no... En eso nosotros como central somos respetuosos, nosotros todos los compañeros que luchan son luchadores sociales. Sí, yo creo que está claro que el no inicio de la zafra es un grave problema para los trabajadores y el gobierno ha iniciado una política de cooptación y eso es lo que hay que repudiar. Yo en todo caso voy a repudiar la política de fractura que impone el gobierno. ¿A qué te referís con fractura? Y está claro que el gobierno ha intentado cooptar a los trabajadores, a cualquier trabajadora, a nosotros también. Si no, fíjate la desproligidad que hay en el sector docente. Y eso es una política que a la larga los patrones, o en este caso el Estado, van a pagar caro. Porque la balkanización del movimiento obrero lo que hace es que no exista síntesis. Entonces vos resolvés con un grupo y te va a levantar otro. Y el gobierno apuesta a eso, a nivel nacional y acá. Acá tiene una larga tradición de eso. Y eso a la larga es cupí para arriba. El derecho social a la educación debe garantizarse con políticas públicas. Y dentro de esas políticas públicas está el salario. No es responsabilidad del docente que exista el derecho social a la educación. Porque, por ejemplo, suponte que haya buen salario. Y si el gobierno no le resuelve los puestos de trabajo a la cerámica, a los tarefes, ¿cómo van ahí los chicos a la escuela? Entonces, a veces lo que pasa es que en la vorágine de un debate que a veces ha acalorado o menos acalorado, se trata de, y yo le entiendo a la patronal, trata de depositar la culpa sobre los trabajadores. Pero bueno, lo que está pasando hoy, que hay que decirlo, digamos, la miseria que quiere imponer Macri como política y que se repite acá, no es aceptado por los trabajadores. Ahora, también, no alcanza con decir yo no estoy de acuerdo con una política salarial. Hay que proponer alternativas. Y yo creo que, en ese sentido, la propuesta del FUTE o del MPL es muy coherente. Nosotros no nos vamos a Buenos Aires. Yo estuve toda la semana en Buenos Aires, una vez por semana. Nosotros vamos y planteamos 35 allá y 35 acá. No vamos allá a pintarnos la cara 35 y acá aceptamos 13. Y la sociedad tiene que mirar eso. Y si no lo mira, y bueno, yo no me voy a correr de un lugar porque mayorías o minorías se vayan de ese lugar.